Corte de cabello según fases lunares, mitos o verdades. La luna influye en nuestras hormonas y estado anímico, así como el crecimiento y la abundancia del cabello. Hoy te contamos cuándo y por qué cortárselo según los cambios lunares. Es bastante común asociar el crecimiento del cabello según las fases lunares en la que éste se corte. Así vemos como muchas mujeres sólo acuden a la peluquería si la luna se encuentra en cuarto creciente, que es el que mayormente se considera como una fase lunar que hace que el cabello crezca más rápido. En realidad, cuando hablamos de pruebas científicas que sean capaces de corroborar que esto sea cierto, que la luna influye en nuestro cabello, pues éstas no existen. De hecho, todos los estudios que se han llevado a cabo, ninguno ha podido probar la relación entre el crecimiento del pelo y la fase en la que se encuentra la luna. Pero pese a que no se ha logrado encontrar la relación que pueda dar por hecho que las fases lunares pueden influir en el crecimiento de nuestro cabello, como lo hacen por ejemplo las mareas, sí es verdad que una actitud positiva o estar convencido de esa teoría puede influir un poco. Sin embargo, hay personas que día a día trabajan entre los cultivos y allí se han dado cuenta de que los recolectores trabajan muy temprano y terminan sus jornadas a las 9 de la mañana, pues se dice que el sol pasma los cultivos. De igual forma, los humanos somos más sensibles y florecemos o nos pasmamos, de acuerdo a la hora del día, el sol o la luna. También existe la teoría de que los resultados son mejores si se hacen horas especiales o en momentos específicos. Esto ayudará particularmente a quienes lo tienen maltratado y estancado. No se recomienda que lo cortes después de las 9 de la mañana en ninguna fase. Cuando el pelo está estancado es porque lo cortamos en las horas y fechas inadecuadas, según la influencia lunar. Las mujeres que no tienen procesos químicos en el pelo, sin tinturas como las niñas o aquellas que dicen que su cabello no les crece, pueden cortarlo durante esta fase, muy temprano en la mañana o después de las 6 de la tarde. Aunque si tienes tintura, pero el pelo está muy sano, también puedes cortarlo en luna creciente. Creemos que también es importante que conozcas bien tu tipo de pelo y sus respectivos problemas y soluciones. Luna llena. Es ideal cortártelo en esta fase, pues el pelo crece abundante y rápidamente, gracias a la influencia 100% de la luz que hay por estos días, que también se refleja en nuestro estado anímico. También en esta fase, aprovecha que hay tanta carga de luz y no descuides nunca tu rostro. Luna menguante. En esta fase, el pelo se corta después de las 6 de la tarde. En esta fecha, lo pueden cortar las mujeres con tintura o que tienen el cabello opaco, débil, sin fuerza, con hebras muertas por procesos químicos. De igual manera, quienes lo hayan visto afectado por enfermedades o tratamientos. Máximo 3 días después de que acabe esta fase, es posible aún hacerte un corte. Aunque para esas fechas, el pelo crece de manera muy lenta, ya que también ayuda a las personas con cabello muy abundante, que más bien deseen que no les crezca tanto o tan rápido. Esto es ideal para quienes quieren mantener el corte. Estas 3 fases te ayudarán a que tu cabello luzca exactamente como lo deseas tener. Eso sí, tienes que tener paciencia, ya que todo el proceso lleva su tiempo. Lo importante es que no desesperes. Y tampoco inventes mucho con tu cabello. Recuerda que él es como una planta, el cual tienes que darle mucho amor para que él se ponga hermoso. ¡Gracias!